Andar en calma Y se abismará tu cuerpo Agir la tensión, pena de inquietud Que guardarás, que guardarás En el secreto, eterno origen de tu alma ayer En el secreto, eterno origen de tu alma ayer Serán las ansias liberadas Serán tus pasos mis tratidos Ay, me acerco en el viento, bailarina A tu tiempo Ay, me acerco en el viento, bailarina A tu tiempo Ay, me acerco en el viento, bailarina Ay, me acerco en el viento, bailarina